Ayer recibí un llamado a un dirigente que tenía que reunirme hoy para hablar de la rescisión de mi contrato. Así que, no sé, me sentaré a hablar hoy. Veremos que si llegamos a un acuerdo o no. A mí me quedan seis meses de contrato y bueno, respeto las decisiones de... Tanto de los dirigentes como del nuevo cuerpo técnico, que me parece que está bien, que tome sus decisiones, que pida a sus jugadores. Y bueno, no creo que me dejen empezar a entrenar. Así que nos sentemos a hablar para charlar de la rescisión y ver qué sucede. Y dolido. Dolido, siento la verdad una impotencia tremenda porque yo me enteré anoche. Diez horas antes de viajar. Ya tenía planificado el vuelo de mi mujer, que está embarazada de siete meses. El comienzo de mi hija en el colegio. Que la verdad hizo sus... Creó sus vínculos con sus amigas y eso. Y es una noticia dura cuando te enterás diez horas antes de viajar que no van a contar contigo cuando esto ya lo sabían. Desde el 20 de diciembre. Entonces, me parece un poco atípico. No quiero decir falta de respeto, pero sentí como que me faltaba el respeto a mí en sí y a mi familia, más que nada. Gracias. 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 Gracias.